Bueno, pues estamos con Marco Lorenzo, alcalde de Tijarafe. En primer lugar, ¿cómo estás, Marco? Bueno, pues ya se van notando en los días incendios a nivel físico, pero bueno, a nivel anímico, contento dentro de lo que hay, porque bueno, vemos que el incendio evoluciona positivamente. Ya los últimos sectores activos se encuentran encajonados dentro de ese sistema de la cuenca del Barranco Oljurado, que conocemos por Gieque, entre la zona de la Cruz del Llano y el Lomo del Pino. Están ya también confinados por una maniobra técnica que se hizo durante el día de ayer por la parte que da al caboco, la parte pegada al mar, la parte oeste. La parte de arriba ya se quemó, pues fue por donde pasó el fuego y ahí dentro es donde quedan esos focos activos. Hacia detrás, pues se están realizando labores de refrescar algunos puntos calientes que quedan y demás. Y estamos empezando desde el día de ayer ya con las labores de valoración técnica de los daños, afecciones, tanto a casas, cuartos de aperos, fincas, cultivos, granjas, que las hay también. Continuaremos con esas labores durante el día de hoy. Centrada sobre todo en los barrios de Tinizara y Aguatabar, que fue por los primeros que entró el incendio el sábado pasado. Y bueno, a la espera de que se pueda ir dando por estabilizado, espero que pronto este incendio para pasar a otra fase distinta del mismo y permitir también que ese último sector del municipio, que ahora mismo se encuentra evacuado, comprendido en la parte superior de los barrios de El Jesús y La Punta, al sur del barranco El Jurado y por arriba de la LP1, pues puedan volver también todos esos vecinos y vecinas prontos a su casa en condiciones de seguridad. Más allá de la zona afectada, de la zona quemada, lo que tú decías, los vecinos y las vecinas, ¿qué te dicen? ¿Cómo están los vecinos? Hombre, pues también ven, porque además esto es muy visual, ¿no? El fuego, tanto por la noche, evidentemente, cuando hay llama, como por el día también, para la llama y sobre todo por el humo. Y ven, bueno, ahora mismo ven que sí, que ahora mismo está posado un humo disperso bajito, pero no se ven muchos puntos, ¿no? Y estar un poco más tranquilo. Yo lanzar desde aquí un mensaje de tranquilidad, de esperanza, de que vamos llegando, espero pronto, al final de esta pesadilla que se inició en la madrugada del pasado viernes en el municipio vecino de Punta Gorda, y que, bueno, que ha dejado una afección importante en zona de poblado, pues toda vez aquí nuestra solidaridad y apoyo. Vamos a intentar, pues, movilizar los medios que tenemos, incluso también al cabildo del gobierno de Canarias, para poder intentar entre todos recuperar la normalidad, incluso de aquellas personas que han perdido algún bien. Ahora lo ven vestido de calle, pero el primero que se puso el traje de bombero fue el alcalde. ¿Eso va con la responsabilidad política también, como alcalde? No, 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 no. Yo antes de ser alcalde ya era voluntario forestal y había participado en colaboración para la extinción de incendios en muchos incendios, y es algo que se lleva antes de lo otro. Y el viernes fue así, es que directamente, cuando me enteré del Conatón Punta Gorda, me acerqué inmediatamente al municipio vecino a ver cómo estaba la situación, porque no había mucha información fiable. Cuando llegué, ya me encontré con las llamas en medio de las casas de los vecinos, entre la avenida y la carretera general, la situación dantesca, muy apurada, gente corriendo, evacuando personas mayores, intentando salvar alguna casa. En medio del operativo ya alguien me acercó el EPI, porque es verdad que siempre es un elemento de seguridad que es bueno tener encima. Me vestí y a partir de ahí participé directamente prácticamente hasta la noche del sábado, de manera continua, en esos primeros momentos de más apuro, porque era cuando estaba en la zona de poblado. A partir de ahí ya me pude vestir de paisano al día siguiente, porque también tengo una parte que es importante hacer, que es de coordinación con los medios municipales y con los medios de extinción, para poner al servicio de ese operativo todo lo que tenemos a la mano para poder favorecer esas labores. No te digo nada más, no te tengo más. Muchas gracias, mucho ánimo, y gracias con respecto de todos los vecinos de Tijarafe, que tiene un alcalde que lo merece. No, muchísimas gracias. Y tengo que devolverles, en este caso, el agradecimiento a los medios de comunicación y a ustedes que han estado aquí desde el minuto uno. Y además es bueno porque podemos transmitir a la población la información oficial sobre qué es lo que está pasando y también, en este caso, poderle dar buenas noticias y es que nos estamos acercando al fin de este incendio forestal. A ver si es verdad. Muchas gracias.